Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF En el último video que hice, muchos me halagaron la remera del gol del siglo que tenía apuesta Que es también de la misma gente de Wynn En la descripción tienen su link a Instagram Y si le dicen un mensaje que viene de parte de SEBAS Van a tener un descuento bastante potente para comprar esas remeras Así que les salgan un poquito más baratas Si este video llega a la increíble y morbosa suma de 9000 likes Voy a traer a cancha otra vez en mi cuenta principal A jugar esta final que gané Si gano, me quedan absolutamente todos los sobres Con este equipo que están viendo El cual le tengo mucho miedo Línea de 3, tengo que estar bien refugiadito Y salir de contra y mucha tenencia para no perder la pelota Depende de ustedes Muchos likes y me juego absolutamente todos los sobres Más los de Marquesina próximos Sabés que me gusta hacerme el pícaro Porque no van a llegar a la cantidad de likes No vamos a llegar y estos sobrecitos Para casa Mucho se habla de esos jugadores que levantan hype Y tienen un rendimiento mucho mayor a lo que su carta representa dentro del juego Casos como el de Goretzka y Valencia Hacen entender que jugadores con una media medianamente normal Para lo que es la altura del año y la temporada de FIFA 18 Valen una fortuna en cuanto a su media Dentro del juego hay jugadores como por ejemplo este IF de Defoe Me costó un total de 23.250 monedas Con una química cazador Bien Me llaman poderosamente la atención Sus valores de tiro Definición 90 Potencia 91 Pero después tiene muy buena compostura Muy buenos valores de equilibrio Agilidad Disipación Control de balón Y un valor general de media 83 Que enciende la alarma de como será su rendimiento Si uno lo compara con jugadores como Insight, Larson y Shiller Son jugadores que están ahí Parejos Posiblemente los iconos tengan un pequeño plus Pero ese pequeño plus se ve representado por la gran cantidad de diferencia de monedas Voy a salir a cancha a probar este Defoe Con este equipo que están viendo a continuación Con un Salah que está completamente rotísimo Vamos a ver como nos va en cancha Vamos a salir y jugar Y quiero que en los comentarios lo rompan con comentarios de Probese Defoe, no Probese Defoe O me gustaría que me recomienden jugadores Por debajo de 50.000 monedas Que les han dado la sensación de estar completamente rotos Los voy a estar leyendo Para por qué no hacer un próximo video y mostrar su comentario Este... ¿Me mata el cagiafico ahí descolgado? Te extraño, Capitán Te extraño mucho Vamos, Charmaine Objetivo, tratar de mandarla a guardar con Defoe Ah, cómo te... Ay, cómo sacaste con Baby Vamos, Tim Jugemos ahí Pimba 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 Bien ahí, Tim Sonaldo no te perdona ahí Sonaldo no te perdona ahí Me da bronca a los servidores ¿Por qué tenemos que convivir con este tema de los servidores que mete el agazo corta va? No, y Sport Pagamos lo mismo que los europeos Que alemanes Que ingleses Pagamos lo mismo Queremos igualdad de condiciones Vamos a buscar a Defoe, hermano El coreano es increíble Se pone celoso Y siempre quiere ser protagonista Está tocando a una velocidad Ay, 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 ese Rubicosta Va a tener un poquito la pelota Hagamos la circular, Sevita Jugemos acá con el 4 Proyectese, maestro Ahí va Pase, 3 Pase, pase, pase No, me arrepiento Juego ahí Ay, ay, ay Bien, Germain Ahí, bien, teniel, teniel Bien, teniel Teniel ahí Jueguetín Ay, ay, ay Esa linda media vuelta, hermano Siempre a él Siempre a él Desde que aprendí esta pisada Me estoy volviendo loco Y no puedo dejar de hacerla Bien ahí Bien Buen tiro Buen tiro Pero no quiere entrar Lo que estoy jugando, hermano Lo que estoy jugando, hermano Me siento Villalba, hermano Lo que estoy jugando Por Dios After Mike No, 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 no salimos, no, volvamos a empezar, volvamos a empezar, que la toquemos con la mayor de cantidad de jugadores que podemos ahí va robaste, robaste, me lo que di cuenta que robaste ay se va, se va, se va no la vi, pero no la vi hace rato que no la vi, dio por lo menos 10 toqueticos y me hizo así en la cara a no bajonear los tí bien ahí, juegue, juegue y, y, y el coreano no te perdona, el coreano no te perdona, el coreano es otro de estos jugadores bastante más caro porque es el IF más caro que su rendimiento no está asociado a la moneda o media que tiene, es un medio 87 y rinde muchísimo más ustedes me entendieron, o sea, es medio complicado explicar pero ustedes me entendieron roba el coreano tiene unos celos que no puede más, boludo están, te juro que por momentos sentí que los jugadores están jugando con rollers porque patinan hermano, patinan ay, si llegaba a entrar esa, sabés qué se agotaba en el mercado si llegaba a entrar esa bien ahí, presionando, bien y así fue como en el siguiente partido de Von Germain pintó cara no sólo clavó este gol que están viendo clavó 4 y como corresponde fue a buscar la pelota pero bueno, en este partido que grabé se ve que la presión lo mató y hizo sólo una 5 de 6 tiros a puerta asistencia ninguna goles en propia ninguna gol 1 valoración 9.4 gran partido de Germain papito, papito el baile que se comió el brasilero amigos, espero que les haya gustado el vídeo voy a estar pendiente de sus comentarios en relación a qué jugadores han notado que les dan un excelente rendimiento en cancha si este vídeo supera la meta de likes alcanzada y pedida me juego la final de draft y descarto todo si pierdo más los marquesinas que les hagan y descarga 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 y descarga